Unstoppable La cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Por eso mi cuerpo pide Calle, calle, calle Calle, calle, calle Calle, calle, calle Calle, calle, calle Calle, 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 calle Hasta mañana calle Calle, 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 calle Hasta mañana calle El cuerpo lo pide porque dure mucho Trancao en mi casa Hoy ya te empeño Pa' comprar bebida y pa' amanecer Por ahí con una mala Si tú ten eso Calle y me atraque el after party Allá en Punta Cana Con pila de popis Hasta mañana bailando pilita Con la mente mala Y es que Calle, calle, calle Hasta mañana Calle, calle, calle Calle, calle Hasta mañana Calle, calle Hasta mañana Calle Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Por eso mi cuerpo pide Calle, calle, calle Calle, calle, calle Calle, calle Calle, calle Calle, calle Yo voy pa' la 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 calle Llevaba mucho tiempo encerrado Yo solo me tenía chillao' Se acabó la cuarentena y yo, voy a salir pa' to' lao, calle, calle, discoteca, amanecido sin feca, no, aquí no hay ley seca, no, vamos a sudar la manteca. Y placa, 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 placa. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Por eso mi cuerpo lo sabe y la calle está llena. Por eso mi cuerpo lo sabe y la calle está llena.